Vamos a ponerle el sombrero. Y así él poco a poco se va convirtiendo en mago. ¿Aplausos para él? ¿Quién más necesita él para convertirse en mago? La capa. Una capa. Vamos a hacer una capa imaginativa. Ya tiene una capa. ¿Quién más necesita? Una varita mágica. Le vamos a dar una varita mágica. Una varita mágica. Mira acá. Vamos a darle esta varita mágica. Pero la vas a agarrar muy bien. A ver. Que no se te vaya a caer. ¿Qué pasó, niños? ¿Qué pasó? Se rompió. Vamos a darle otra entonces. Pero esta sí la vas a agarrar bien. Que no se te vaya a caer. Ya. Muy bien. ¿Qué pasó, niños? ¿Qué pasó? ¿Se cree? Ay. Vamos a darle otra entonces. Mira. Esta sí la vas a agarrar bien. Por favor. Que no se te vaya a caer. ¿Qué pasó? Es guau. ¿Qué pasó? Es guau. ¿Qué pasó? Es guau. entonces el señor va a agarrar esta varita mágica vamos a hacer el truco a ver, everybody blow más fuerte a ver mami, una soledadita ay, qué lindo papi, mira todo santo blow tú tienes que agarrar esta varita mágica para hacer el truco, cójala pero bien agarrala qué pasó qué pasó aplausos para el señor aplausos vamos a seguir y y